Hola que tal amigos bienvenidos bueno pues el día de hoy les traigo esta página vamos a hablar de una página que se llama 411.com en esta página vamos a descubrir o vamos a poder tener las direcciones que nosotros necesitamos para registrarnos con una dirección de Estados Unidos si ustedes quieren registrarse en algunas páginas con el cambio de IP les van a pedir código postal teléfono, en fin una dirección postal completa, aquí vamos a poder encontrar direcciones reales de gente real y la verdad es que es muy fácil obtenerlas y lo único que nosotros necesitamos hacer es entrar a esta página que les digo se llama 411.com, vamos a poner aquí un nombre, el que ustedes quieran no tiene que ser un nombre real ni un nombre en inglés, puede ser el nombre que ustedes quieren, por ejemplo vamos a poner Juan López, eso es nada más si ustedes quieren tener el el nombre y le va a dar les va a dar el nombre de todos los estados, si ustedes quieren tener de algún estado en especial, bueno pues van a poner aquí nada más las iniciales del estado, por ejemplo yo quiero que sea de Nueva York le pongo NY, si no quieren nada pues les va a dar muchas opciones y lo dejan en blanco yo le pongo NY, le damos en buscar y automáticamente nos va a buscar a personas con el nombre, quizá con el con el apellido de López y miren vamos a tener también incluso su edad de esta persona y nada más lo único que tenemos que hacer pues es darle aquí a donde dice dirección o teléfono o nada más podemos también darle aquí donde dice ver perfil completo le damos clic aquí donde dice ver perfil completo y nos va a aparecer incluso su teléfono nos va a aparecer su dirección y hasta un pequeño mapa de localización de donde podemos encontrarla o como llegar y contactar a dicha persona lo único que nosotros tenemos que hacer es copiar el formato, no forzosamente tenemos que copiar exactamente los datos de esta persona y podemos por ejemplo el código postal, bueno eso sí no importa aquí está la dirección él vive o esta esta persona vive en el número 4822 de la calle 38 en Long Island City, Nueva York el código postal es los primeros cinco dígitos que sería estos primeros cinco que estoy aquí marcando que sería 1101 y ya estos de acá los vamos a ignorar es lo único que nos importa son estos primeros cinco dígitos aquí está el número de teléfono y listo ya tenemos nuestros datos para poder registrarnos en cualquier página con una IP estadounidense les estoy dando estas herramientas porque más adelante estoy preparando algunas páginas donde vamos a ocupar todos estos datos y bueno pues más vale tenerlo ya bien presente saber cómo obtener datos de Estados Unidos cómo obtener teléfonos números reales direcciones reales para que no haya ningún problema sin más que decir mucha suerte regístrense y hasta la próxima